Que es una nota muy particular porque Eduardo, este astrólogo, profe de numerología, no me voy a meter yo, viene a ser la carta astral, entre otras cosas, de la República Argentina, en un momento clave del país, en un momento crucial del país. Eduardo no da notas, normalmente no aparece en los medios, pero ha tenido la gentileza de venir a nuestra casa, a nuestra radio, para charlar. Ahora, vuelvo a insistir, en un momento crucial para el país de nuestro país. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Igualmente. Un gusto. Bueno, gracias, gracias por regalarnos estos minutos, esta nota. Sé que no sos de hacer mucha... No, 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 no. Soy más bien de... Porque te quise googlear, ¿viste? Con Dayana que hicimos ahí buscarte, pero no, no hay, no hay. No. Como dijo Maza en el debate, ¿viste? Googleen. Bueno, yo también dije esta mañana, googleen, pero no, no, no había. ¿Cuánto... astrólogo, astrólogo? Astrólogo, sí. ¿Los astros nos modifican? ¿Los astros realmente pueden decirnos cosas? Es decir, no decirnos, guiarnos que los planetas puedan de alguna manera marcar nuestro presente y nuestro futuro. Mira, te voy a dar el ejemplo más conciso, más contundente que se puede dar. El 80% tuyo y mío está formado por agua. Sí. ¿Y de quién depende la baja mar y la plea mar? De la luna. Para la zoología la luna no es un satélite, sino que es un planeta. Entonces, si un planeta tiene injerencia directa sobre el 80% de lo que constitutivamente somos, tiene una importancia muy, muy grande. Por eso mucha gente de la medicina me consulta en el tema de las operaciones. Entonces, ¿cuándo se debe hacer una operación? Las operaciones se hacen sin luna, o sea, en cuarto menguante o luna nueva cuando las aguas bajan. Entonces no te queda ni la cicatriz. Si alguien se opera en cuarto creciente o luna llena, le puede producir una hemorragia. Y eso está científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Es apasionante para los que no conocemos. ¿La gente cree o no cree? ¿La gente cómo reacciona cuando le hablas de los signos, cuando le hablas de los planetas, cuando le hablas de la astrología? ¿En general crees que la gente se engancha que cree o descree sobre esto? La gente cree, la gente tiene preconceptos, creo que todos tenemos preconceptos, pero ¿por qué soy astrólogo? Primero soy contador público, ¿no? Entonces ejercí 35 años de profesión. Entonces mi mente es como estadística. Y yo descubro que la astrología es algo verificable, ¿no es cierto? No es tan solo una cuestión de interpretación. Yo tengo estadísticas en mi mente. O sea, en tal aspecto, en todas las personas da exactamente lo mismo. Dependerá de las casas que vincula, que serán los aspectos de la vida. Acercate un poquito más el micrófono. Pero siempre da exactamente el mismo resultado. Es decir, que es absolutamente comprobable. Es verificable. Es verificable. Totalmente. Bueno, es muy interesante que escuchemos esto porque uno a veces habla de... Yo desde mi desconocimiento, vos permitime, Eduardo, que yo me encanta sentarme desde el desconocimiento porque es donde puedo preguntar lo que cualquier persona que no conoce puede preguntar. Ya estamos habilitando también el 351-73-23-91-3 porque seguramente la gente empieza a... ¿Qué es lo que más quiere saber la gente cuando te preguntan cosas? Yo no atiendo genéricamente. ¿No atendés genéricamente? No, atiendo exclusivamente por recomendación, o sea, está mal que lo diga, quizás es una... No, es lo que haces. Es lo que haces. Una clientela selecta. Yo sé, perdón, lo voy a decir yo, te interrumpo. Él es consultado por líderes de otros países, por políticos muy importantes de nuestro país, por artistas muy prestigiosos de nuestro país. Claro, no es que atende genéricamente. No, 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 no. Entonces, generalmente, la gente que me busca es porque tiene una inquietud trascendente, ¿no? Porque la astrología es, como dijo Jung, es caracterología. Modifica tu carácter, modificarás tu destino. Entonces, no hay nada, de repente puedes ver una carta natal bastante complicada por los aspectos, o con aspectos negativos, pero no hay absolutamente nada que no pueda ser trabajado. Pero, o sea, uno es, ante el desconocimiento, uno no puede cambiar. O sea, la persona que no sabe es inimputable. Yo me encargo de que la persona sepa. Una vez que la persona sabe, vos me decís algo mío. Me mirás. Ya está en vos, en tu voluntad. Ahí va. Y en tu nivel de conciencia, si querés o no cambiarlo, si querés o no. Está muy bien. Eso te quería preguntar, porque a lo mejor vos me decís, Cristian, vos tenés que ir por esta avenida. Pero yo estoy yendo por esta. No, no, no. Mirá, parto de una base. Yo doy información, porque toda influencia es vil. Nadie tiene derecho a ejercer influencia sobre nadie. Y quizás por eso también estoy acá, porque estamos ante un proceso electoral, ¿no es cierto? Y bueno, eso va a ser el mensaje final que voy a dar. Pero yo creo que toda influencia es vil. Yo lo que hago es informar a la gente acerca de cuáles son sus potencialidades, qué es lo que tiene a favor, qué es lo que tiene en contra, qué es lo que podría modificar y cómo. ¿Cómo la Argentina está ante un momento crucial en su historia? Te explico el caso de la Argentina. Yo difiero bastante con, creo que con el 100% de los astrólogos que dicen que hay que refundarla. Si es por eso, entonces si vos nacés con una carta mala, tendrías que volver a nacer. Entonces creo que hay que manejarse con los elementos concretos que uno tiene. La Argentina en este preciso momento, y desde hace algunas décadas, está en un momento muy, muy malo. Pero eso no significa que tengamos una mala carta, un mal país, todo lo contrario. ¿Cuál es el problema que tiene específicamente la Argentina? Hay un planeta que está, por ejemplo, el Sol, que representa el principio de poder. Sí. Y Plutón, que es el poder en sí mismo. Entonces, Plutón es el planeta más alejado de la órbita solar. Entonces, lo que la gente no se da cuenta es que absolutamente todo el sistema solar está dentro de la órbita de Plutón. Y Plutón es un planeta que tiene una influencia tremenda. Por ejemplo, cuando Plutón conjuntó el medio cielo de la Argentina, la Guerra de Malvinas. Cuando Plutón estuvo en Tauro, la sífilis. Cuando Plutón estuvo en el opuesto, Scorpio, que rige la genitalidad, ¿no es cierto?, el SIDA. Cuando Plutón deja a Scorpio y pasa al signo siguiente, ahí el sidótico no muere, sino queda crónico. Mirá la importancia que tiene. ¿Y hoy en qué está? Entonces Plutón en este momento está en Capricornio. Plutón, me da como miedo preguntar y que esté en Capricornio. No, 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 es una manera de decirlo. Es una manera que creo que hay que eliminar del vocabulario. Hay que eliminarla, está bueno, está bueno. Y después te voy a explicar por qué. Se habla mucho, perdón, perdón. Esta campaña, este momento de la Argentina políticamente hablando, en donde quedan dos candidatos, dos opciones, se ha hablado y se habla mucho del miedo, de la campaña del miedo. Por eso nombro una palabra que hoy está mucho en los medios. Yo, mirá, diciendo, porque eso es una mentalidad binaria, binaria es que uno o dos, o sea, A o B. No, 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 en realidad es como, hay una sola opción. Pero eso lo dejamos para el final. Pero volvamos al tema de Plutón para explicar el malestar de nuestro país. La Argentina tiene su sol en el signo de cáncer, tiene ascendente en el signo de libra, y tiene su luna en el signo de capricornio. Entonces, de acuerdo a lo que vos trates, es la significación que le das a las cosas. Si hablamos de astrología política, el sol es el poder, la luna es el pueblo, y el ascendente es la quinta esencia del país. Y fíjate qué desafortunados, porque Plutón es un planeta cuyo lema es hay que morir para nacer y hay que nacer para cambiar. Hay que morir para nacer y hay que nacer para cambiar. Pero no es la muerte, no es la muerte física, no, es la muerte como una transmutación. Dejar lo malo para convertir el lodo en oro. Entonces, ¿qué ocurre? Al estar Plutón en Capricornio, hace, fíjate, una conjunción a la luna. La luna es el pueblo, desde el punto de vista de la astrología política. O sea, está matando al pueblo, digamos. O sea, pero no matando. Le está exigiendo una transformación al pueblo. Pero cada planeta se manifiesta de acuerdo a su naturaleza. Y Plutón es agónico. ¿Me entiendes? Plutón es algo corrosivo que sube y baja. Así estamos todos, ¿no es cierto? En, dije de que estaba Plutón en Capricornio, o sea, conjuntando el pueblo, haciendo que el pueblo renazca, en oposición al sol, que es el poder. O sea, el pueblo opuesto al poder. No importa quién esté, está en oposición. Hoy los planetas marcan eso. Y aparte de eso... Que es una fotografía de lo que está diciendo planetariamente y una fotografía de lo que nos está pasando. Y aparte de eso, o sea, una prueba zodiacal, ¿no es cierto?, es un círculo, la dividimos en cuatro cuadrantes y cada cuadrante tiene una cruz cardinal, una cruz fija y una cruz mutable. La cruz cardinal es justamente Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Sí, un poquito de agua. Nos vamos... ¿Trajiste tres cartas astrales? Cinco. Cinco. Pero quiero mostrarte algo. Entonces, ¿qué pasa? Al estar Plutón, por ejemplo, ahí arriba, está conjunto a la Luna, que es el pueblo, opuesto al Sol, que es el poder, y en cuadratura, que es un aspecto de fricción, al ascendente. Entonces, no importa quién esté, no nos puede ir bien. Así de simple. Por eso hace tanto tiempo que nos va mal. ¿Y cuánto dura eso? Eso, o sea, ¿cuándo se termina? Claro. Es importante la pregunta. ¿Cuándo se termina? Primero voy a decir que quedan dos fechas críticas, que son del 21 de diciembre del 2023 al 21 de enero del 2024. Esa es una fecha crítica. Porque Plutón está a 29 grados. En astrología se dice que un planeta cúspide de casa o signo está en grado crítico cuando se encuentra a 29 grados porque el grado 30 no existe. Es el cero del grado siguiente. Entonces, cuando está a 29 grados, el planeta recibe toda la influencia de ese signo, toda la pesadez de ese signo, más la atracción del signo siguiente que lo quiere atraer. Entonces, periodos críticos. 21 de diciembre, 21 de enero. Segundo periodo, el peor de todos, 2 de septiembre del 2024, 19 de noviembre del 2024. ¿2 de septiembre del 2024? 19 de noviembre del 2024. Ese es el más crítico. Exactamente. Ahí se tienen que definir muchas cosas. Pero va a ser un... Antes de decirlo, te explico qué pasa el día 20. El día 20... ¿20 de qué? El día 20 de noviembre del 2024. Plutón entra en acuario... Sale de Capricornio. Exactamente. Entra en acuario por 20 años. ¿Me entiendes? ¿Y eso es bueno? Es buenísimo. ¿Por qué? Porque entra en acuario. Acuario es un signo de aire. Y la Argentina tiene su ascendente en aire. Entonces le hace el aspecto más benéfico de todos, que es el trino. O sea, todo esto que vos decís... Ahí empezamos a salir. Ahí empezamos a salir. Ahí empezamos. Pero todavía falta lo peor. Todavía falta lo peor. Porque Plutón, en Capricornio, en grado crítico, en síntesis, es la perversión del poder. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La perversión del poder. Todavía falta... Todavía falta lo peor. Porque quedan dos periodos críticos. Y el último, o sea, la cabeza que no decapitó antes, la decapita entre septiembre al 19 de noviembre. Y el 20 de noviembre, el aire que le da un aire de muchos años. Y ahí, 20 años de prosperidad. 20 años de prosperidad. Donde Plutón, el gran transmutador, el planeta del poder, le empieza a hacer un trino, que es el aspecto más benéfico, al ascendente de la Argentina. Porque el sol es la personalidad. Personalidad viene del griego, persona de máscara. Es la cara que mostramos. La Argentina es la niña bonita, es cáncer. Es cáncer. En cambio, el ascendente es la quinta esencia. Vamos a ir con las cartas que trajiste, ¿te parece? Vamos a empezar, diré. Empezamos. 351-73-23-91-3. Ahí estamos, siguiendo atentamente. Nosotros vamos a mostrar para que ustedes puedan entrar a YouTube o al 12.tv, desde el celulo podés hacer, si querés, y los que estén en el auto o estén escuchando la radio, les vamos a ir contando. Estamos con Eduardo Arnaud. Mirá qué interesante que es. Volver a poner, por favor, la carta. Esa es la carta natal de la Argentina. Lo que ven ahí es la carta natal de la Argentina. Mirá, a grosso modo, a grosso modo, se explican muchas cosas. Por ejemplo, sol opuesto a la luna. O sea, no importa quién gobierne, llega un momento en que el pueblo se le opone. No importa quién gobierne. Llega un momento en que el pueblo se le opone. Pero, lo que ocurre es que no se trabaja una carta, porque el aspecto de oposición se trabaja volviéndose conjunción. Entonces, o el pueblo comprende el plan del gobierno, o el gobierno comprende la necesidad del pueblo. Está bien. Esa sería la solución de esa oposición. Otro lugar. ¿Por qué repetimos y repetimos? Porque en inglés hay una expresión que se dice a blessing in disguise, una bendición oculta, que a veces es una maldición. Júpiter, el benéfico mayor en la casa uno, la casa más importante. No importa lo mal que estemos, no importa. Como la casa uno es la más importante de todas, y ahí está el benéfico mayor, estamos al borde del abismo, viene una cosecha, nos salva por diez años. Entonces, la Argentina nunca toca fondo. Ah, pero mirá qué interesante. Ese es el porqué de... Nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos. Viste que cuando todos decimos, creo que en el común de la gente, che, ya más, estamos al borde en un momento... Nunca vamos a tocar fondo, jamás. Y por eso tenemos un aprendizaje tardío. Y tenemos que aprender desde otro lugar. Otra cosa interesante. La casa cinco, estoy hablando siempre de astrología política, por supuesto, representa el pueblo. ¿No es cierto? Esto es la población. Saturno es restrictivo. Siempre va a ser un pueblo con poca cantidad de habitantes. Y un pueblo triste, porque es Saturno, un pueblo que lo identifica, el tango, o sea, es un pueblo triste, no es un pueblo, por ejemplo, como el brasilero. Claro. me acuerdo con una vez yo estaba en Chile y me decían, ustedes siempre se visten de negro, de gris, y yo estaba eligiendo camisas negras y grises. Me hicieron comprar verde cata, ¿no? En una camisa en Chile. Pero eso es justamente por Saturno, porque Saturno es el gran restrictor. Pero, ¿qué es lo más importante en una carta? Personal, empresaria, política, lo que se denomina nodo. ¿Qué es el nodo? El nodo es el elemento más importante de una carta. El nodo representa la misión que uno tiene asignado a cumplir. La razón de ser por la cual está aquí y ahora encarnado. No puede haber fuerza en el universo que se oponga al cumplimiento de eso, porque sería ir contra la naturaleza de las cosas. Podrías tener una carta espantosa, pero si tú cumples con el nodo positivo, es como que el cosmos, Dios, como lo llames, se encarga de proveer cada casa. La Argentina tiene el nodo más difícil de todos, porque existe un nodo positivo o cabeza de dragón y un nodo negativo que es lo que está negado. ¿Y Argentina qué tiene? Argentina es un nodo en ocho, la casa de Plutón, la casa de la muerte. y nodo positivo. Y nodo negativo en casa dos, los recursos financieros. Por eso, como es un país tan joven, todos los argentinos creemos que el origen de nuestro mal es de orden económico financiero. Y no es así. ¿Cuál es? es que la Argentina nos quiere impulsar a que nos convirtamos en mejores seres humanos. La transmutación del ser nacional y dejar de pensar en la plata, dejar de pensar en otra moneda, pensar en lo nuestro. O sea, acá, lo que tenemos que elevar es el nivel de ser de cada uno. De eso se trata. Morir para nacer, nacer para cambiar. Tenemos que dejar de pensar que el origen de todo es porque siempre estamos en la economía. Y bueno, ¿por qué de eso vivimos? No, no tan solo de pan y del hombro. No, digo, la gente que está escuchando la radio dice, bueno, pero yo necesito el mango para poder comer o para poder llevar el plan a casa. Eso me refiero. Claro, pero cuando eso no está respaldado o avalado por una escala de valores material, moral, espiritual... Es decir, que nuestro problema tiene más que ver con ese ser, con ese ser, con los valores que con lo económico. Es la falta del cumplimiento del nodo positivo. Está bien. O sea, el nodo en ocho es el nodo más difícil de la astrología. ¿Y lo vamos a lograr? Por supuesto, porque por algo nos es dado, pero esto debela lo joven que es el país. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esa transmutación? Yo creo que empieza porque la verdadera era de acuario empieza ahora el 20 de noviembre del 2024 con el planeta más alejado de la órbita solar. Quiero que sea mañana 20 de noviembre del 2024 porque... Yo también. Porque todavía falta lo peor. Claro. Eso es un poco con lo que me dejó preocupado. Pero bueno, están entrando mensajes, ¿no? Están entrando mensajes. Sí, tengo algunos mensajes de la gente, muchas consultas personales por ahí, bueno, que hoy no lo vamos a estar contestando. Está bien, pero las leemos, las leemos. por ejemplo, acá nos escribe Juan Pablo que dice, hola, buena consulta, conseguiré trabajo en diciembre. Y bueno, y tira ahí su fecha Juan Pablo, 26 del 12 de 1981 y dice que es de Capricornio. Pero acá tenemos un mensaje también que dice, tienen hoy a un verdadero genio de la astrología. Un saludo para Eduardo Arnau de Liliana Couso. La carta natal es un antes y un después en la vida de una persona. La carta astral es un antes y un después en la vida de una persona. Sí, fíjate. dejo un gran amigo, César Giuliani, que algunos lo han conocido, un gran agente de viaje. Me acuerdo que el eslogan de él era, César Giuliani, la mejor manera de ver el mundo. Un divino. ¿Por qué la carta astral es un antes y un después? Porque yo lo que trato de elevar es el nivel de conciencia de la persona. Es lo que a mí me importa. Porque cuando uno, el que nada sabe es inimputable. Ahora, si vos sabés algo y no intentás cambiarlo, sos culpable. Entonces, yo lo que trato es dar la información. Exactamente. Después la decisión es mía. No, 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 por supuesto, porque yo no puedo ejercer influencia. Está bien. Porque vuelvo a decirte, la persona que influye, no, toda influencia es vil. Yo te tengo que dar todos los elementos, toda la información de quien realiza. Nadie, las cosas las haces vos dentro tuyo. Está perfecto. Está perfecto. ¿Tenemos la segunda? Tenemos la segunda. Ahí voy con la segunda. Estamos en vivo, estamos con el astrólogo, con el numerólogo, con el astrólogo profesional, con Eduardo Arnau. ¿Qué es esto? Bueno. Sí, acércate, acércate un poquito, tranquilo. Esta es la revolución solar de la Argentina de este año, que es conteste con la realidad, porque fíjate que está viviendo la Argentina una casa uno. O sea, por eso está eligiendo gobernantes. ¿No? La casa uno es el yo soy, es quien va a gobernar. Y el pueblo, ves, está bajo el proceso plutoniano en grado crítico. En grado crítico. El pueblo es, o sea, la casa cuatro, ahí lo tienes. Y Saturno, como pollatura, como si fuera poco, en la casa cinco. Pero bueno, no perdemos la ensoñación, que es la conjunción luna-neptuno. Nos haría falta acercarnos un poco más a la vida espiritual. Pero hay un factor de éxito, porque el hecho de tener el medio cielo, que es lo que está más arriba de todos, es el punto de mayor exteriorización. Eso es una de las cosas buenas que tiene la Argentina y que yo lo he podido comprobar viajando, porque yo no entendía, mira, está mal, re mal, ¿no? Y me encuentro con un director de cine mexicano y me dice, no, porque yo quiero hacer una película en Argentina, en Argentina en este momento. ¿Por qué? Y no, dice, ¿quién no quiere bailar con la más bonita? ¡Guau! ¿Y eso por qué? Es porque tenemos el medio cielo en cáncer y los medio cielos en agua atraen. ¿Argentina atrae? Atrae. ¿Argentina atrae? Exacto. Y aparte es un país femenino, fíjate, porque es el Uruguay, el Perú, el Chile, o sea, y es la Argentina. ¿Y eso qué significa que sea la Argentina? Que tendríamos que aprovechar esa fuerza, ¿me entiendes? Porque lo femenino tiene una capacidad inmensa, la capacidad generativa es femenina. ¿Se va a reconciliar ese pueblo del cual hablan los planetas con la clase política? Totalmente, cuando nos orientemos donde nos tenemos que orientar. Eso es un poco la función de lo que yo llamo el Espíritu Santo y la enseñanza de San Juan de la Cruz. Fíjate, porque acá estamos siempre debatidos entre un par de opuestos. ¿No? Voy, no voy, hago, no hago. O sea, nunca estamos votando a quien queremos sino en contra de ellos. O sea, siempre estamos en un par de opuestos, o sea, con una mentalidad binaria. Y ahí está el gran error. ¿No es cierto? Porque el dos no produce acción. Para que una acción, esto lo dice el cuarto camino, una línea de pensamiento, pueda llevarse a cabo, hacen falta la concurrencia de tres fuerzas. ¿No? Es padre, hijo, Espíritu Santo. Y nosotros estamos siempre entre dos. Exactamente. Nos falta desarrollar la tercera fuerza que es la fuerza neutralizante. Es el Espíritu Santo. En la familia cristiana es padre, hijo, madre. La madre en una familia es el Espíritu Santo. Por eso es que Dios dice en la Biblia que perdona todas las ofensas hasta las preferidas a su persona menos las ofensas al Espíritu Santo. O sea, la madre es sagrada en una familia. Esa famosa... Y la madre es la que se encarga de conciliar, disculpame, el padre con el hijo. Pero se da en todo nivel. Tenés en la Trimorte Hindu Brahma, Shiva, Vishnu. Brahma, creación, Shiva, destrucción, Vishnu, preservación. O sea, fuerza activa, fuerza pasiva, fuerza neutralizante. El hecho de que estemos siempre entre dos opciones y concuerdo con lo que dicen los planetas de que mucha gente está en contra de y no a favor de. Hay mucho en contra de. Hay mucho en contra de. La pregunta que te hago es ¿en algún momento vamos a poder como sociedad zanjar esta grieta? No tengo ninguna duda. ¿Sabés por qué? ¿Y cuánto falta para eso según los planetas? El año que viene si me pones la carta siguiente o sea, la próxima revolución solar es la del 20-24 vivimos una casa 4 la casa del pueblo. Ahí empieza esa transformación. ¿Y qué tiene de particular? Que fíjate vos la luna ¿no es cierto? Está en la casa 8 o sea, es un proceso de transmutación ¿no es cierto? Que empieza por es un proceso de mucho empoderamiento porque Plutón que es el poder está en la casa 1 pero ya en acuario ya en acuario ¿no es cierto? y al vivir una casa 4 significa con el regente de la casa en la casa o sea, quizá no sea al principio un proceso y acá quiero que una toma de conciencia porque la cúspide de la casa esta del pueblo tiene está en el signo de Aries el regente de Aries es Marte Marte es guerra, fricción, combate pero en realidad Marte es la acción Marte es el hacedor de karma o sea, si yo hago buenas acciones hago un buen karma y si hago malas acciones hago un mal karma entonces ahí tenemos que tomar decisiones pero decisiones positivas donde bajo ningún aspecto debemos olvidarnos que existe una realidad que nos trasciende que vivimos bajo un cosmos inteligente y te hablé de San Juan de la Cruz y te quiero decir la gran enseñanza que dijo ese santo cuando él habla de la larga noche oscura previo al nacimiento de la luz o sea, porque él prácticamente se santifica en vida ¿no es cierto? pasó por una noche tétrica de muchísimo sufrimiento pero no tuvo miedo ¿no? tenía esperanza y más que esperanza tenía certeza esa es la palabra que nos puede curar certeza certeza es la palabra que nos puede curar y miedo es la que nos está haciendo daño y yo te explico por qué porque o sea solamente una persona que es probada por una larga noche oscura está destinada a alcanzar la luz entonces si nos está yendo tan mal es porque estamos destinados a ver esa luz te propongo una pausa nos vamos a ir a la música escucha bien nos vamos a ir a la música y después de la música quedate ahí porque Eduardo nos va a decir qué pasa qué pasa no me digan nada después del balotage el domingo es un día clave el pueblo una vez que pase esto la argentina digo una vez que pase el balotage muchos están diciendo qué va a pasar al otro día qué va a pasar al otro día qué va a ser de nosotros el lunes el martes todo el mundo se pregunta eso que si gana uno que si gana otro pasa algo sucede algún cambio hay algún movimiento planetario que diga algo va a cambiar a partir del domingo entre la relación del pueblo y quien gane el pueblo va a aceptar va a acompañar la decisión que se tome en el balotage en el día a día todo esto te lo dice Eduardo Arnau después de la música ya volvemos estamos en vivo 14 horas 8 minutos calorcito en Córdoba estamos con Eduardo Arnau en una nota distinta especial que tiene que ver con los planetas con la astrología con el momento que vive el país y con la carta astral que Eduardo nos hace para la Argentina mensaje de la radio un mensajito más dale felicitaciones por el programa un astrólogo de lujo Eduardo Arnau gracias por brindarnos tanta información valiosa un saludo afectuoso para él de parte de Silvia Abdala bueno gracias Silvia gracias a toda la gente que se está comunicando el 351-73-23-91-3 ¿qué va a pasar el domingo? mira esto me hace acordar al final a un suceso que le le ocurrió a Borges ¿no? yo fui muy amigo de Borges los últimos cinco años de su vida y él escribió un cuento que se llamaba La Intrusa y no no le encontraba el final porque eran dos hermanos enamorados dos hermanos la dualidad enamorados de la misma mujer que al final la matan ¿no? a la mujer y bueno pero él no sabía cómo terminar y la madre le dio el final porque dice él se preguntaba ¿qué le dijo? ¿qué le dijo uno al otro? y lo que le dijo es a trabajar hermano porque ella ya se ha muerto ¿me entendés? entonces yo creo que lo que habría que pensar es a trabajar argentinos que la elección ya se acabó ¿me entendés? que hay que seguir cada uno desde su lugar mira es tanto lo que tiene que pasar ¿no? lo que pasa es que no quiero ser alarmista ni nada y aparte que todo por sobre todas las cosas yo creo que está la la voluntad implícita de un ser superior ¿no? entonces no creo que gracias no creo que las cosas lleguen a un extremo pero van a tener que cambiar todos todos vamos a tener que cambiar ¿pero va a cambiar algo? necesariamente va a cambiar algo necesariamente la carta astral así lo refleja totalmente o sea insisto faltan dos periodos muy críticos o sea es la perversión del poder como te dije la perversión del poder primer periodo crítico ¿de qué fecha? ¿qué fecha? 21 de diciembre 21 de enero 29 a 29 grados de Capricornio y el más crítico de todo septiembre el año que viene quiero que entiendas algo Plutón tarda 248 años en volver a Capricornio ¿no? entonces o sea que mirá que la agarramos mal justo justo en Capricornio la agarramos bueno pero escucha esto ¿hace cuánto que estamos en Capricornio? en décadas entonces en el último periodo que es del 2 de septiembre al 19 de noviembre ese es el último bravo por 250 años Plutón no vuelve no vuelve a tener la oportunidad de estar ahí y entra en Acuario por 20 años ¿qué pasó cuando Plutón estuvo en Acuario hace 250 años? ¿qué pasó? la revolución francesa y la revolución industrial wow y otra cosa que también claro justo claro claro justo y otra cosa que pronostico cuando vos me decís 20 años son 20 años de prosperidad 20 años de crecimiento para nosotros así así totalmente cuando dice así el que va en el auto es de abajo para arriba todo crecimiento para que te quede claro el punto más importante de la carta es el ascendente y recibimos la influencia más benéfica del planeta del poder al ascendente de la Argentina cuando vos me decís que el periodo más 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 crítico va a ser justo desde septiembre hasta el 19 pero ahí no hagamos futurología porque vamos a ver confiemos en la evolución de la gente en la evolución de la gente ¿me entendés? en la toma de conciencia de la gente en eso los planetas dicen que a partir del 20 de noviembre cuando se va el maldito Plutón en Capricornio claro y al irse Plutón de Capricornio también anticipa la caída de Estados Unidos porque Estados Unidos se funda con Plutón en Capricornio como la caída de Estados Unidos exactamente o sea quiero explicar esto no es que se vaya abajo no sino de que se rompe la bipolaridad o sea antes era Estados Unidos Rusia ¿me entiendes? ahora va a haber 5 ¿a partir de noviembre? lo que quise decir es que se rompe la hegemonía de Estados Unidos ya no va a ser el país hegemónico ni Estados Unidos ni Rusia van a tener que compartir 5 países ¿me entiendes? a partir de noviembre China India Estados Unidos Rusia y al 15 me lo reservo no ¿cómo usted lo reserva? no sí 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 no sí porque no me gusta la futurología no a partir del 20 de noviembre claro cuando se va Capricornio de Plutón en un proceso ya sé exacto no no es que el 21 de noviembre estamos en eso está bien los planetas dicen en la carta atrás claro repetime los de los 5-4 que me dijiste Estados Unidos India Rusia India China ¿y por qué no me querías decir quinto? ¿y por qué no? un capricho un capricho no porque volverá a la Argentina está por los planetas asignada a volver a ser la gran potencia yo tengo plena fe y plena confianza porque bueno yo o sea he vivido ¿cómo te puedo decir? soy hijo del proceso ¿no? me tocó el peor momento para vivir el momento estaba prohibido ser joven cuando yo fui joven ¿no? entonces fue muy muy feo pero cuando leí por ejemplo las memorias del duque de Windsor ¿no? cuando leí eso pero ¿dónde está este país? era un país fabuloso